¿Una pregunta al respecto? Sí. Es muy profundo el planteamiento. Y yo, en el tiempo que tuve en Turquía, se dio mucho el complemento de la cultura. Me parece muy grato escuchar otro pensamiento. El mío es el budista. ¿Sos budista? Un mundo normal. ¿Y se da mucho ya? Yo creo que la gente, cuando... Hay un grupo mayoritario de gente que trata de explicar o quiere creer y que además se aferra a lo inexplicable o a las cosas que son aparentemente... Vamos a parar un poco. Paremos. Mejor se siente mal, sí. ¿Qué te pasa, Marcelo? Me sentí un poquito mal. ¿Un poco mareado? No. ¿Qué te pasa? Un poquito. Está muy inspirado. Vale. Sí. ¿Tres agua? Agüera. Poco. Aquí no... Por acá. Anders, Anders, Anders. Anders. ¿Está mareado? Que está... Hace mucho calor. Y que se tiende ya... Afuera. Que le llegue el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espero que no, ojalá que esté bien. ¿Qué queremos? ¿Qué? Ah, me parto. ¿Ah? ¿A usted les dice a alguien? Yo sé mejor que acepta algún centro médico. ¿Hay algún centro médico o algo? ¿Algo a verse? Yo creo que está mal. ¿Le subió la presión o algo le pasa? Sí, está mal. Yo pensé que estaba jodiendo. Estamos presentando... Parece mentira. De Canal HB. Hortensia Vitaurre. ¡Apentos a baile! Tuvimos que hacer una pausa... Por una descompensación... De salud... Del campeón mundial de lucha grecorromana. Básicamente porque... La intensidad probablemente del viaje... El Jack Lack. El Jet Lack. El Jet Lack. Puede haber sido espectado. Pero vamos a continuar... Excusando a nuestro público... De este invitado que se sintió mal. Estábamos hablando de... 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 De esta necesidad de la masa... De la gran mayoría de la gente... De aferrarse a creer... En que... Lo que tú... Investigas es cierto. Cinco minutos de la persecución... De dos objetos vulnerables identificados... Es un hecho... ¿Y hay casos de esto? Ahí va a estar en video... Pero Cristian... Tú que eres de la asociación escéptica... Está en Miami. Tiene la que decir bien. Chups... Dame una ambulancia. ¿Vamos? Estamos presentando... Parece Mentira... De Canal HB... Hortensio Vitaurri... ¡Atentos a Baile! Buenas noches. Seguimos acá en nuestro programa... Parece Mentira. Tenemos que excusar a nuestro... Invitado Internacional... Luchador... Greco-Romano... Quien tuvo una descompensación... De salud... Y... Se ausentó... Está siendo atendido... Probablemente... El entrenamiento físico... Y el Jet Black... Le puede haber jugado... Una mala pasada. Me gustaría... Continuar con el tema... Que estábamos conversando... Y también abrir... A que ustedes puedan preguntar... Porque es un tema... Que interesa mucho... Y que tiene que tener que ver con... Ustedes... Ustedes no se confrontan... Si hay un área... ¡Suscríbete!